¿Recuerda su niñez? Recuerda que cuando usted era un niño, era una niña, usted pensaba que todas las personas mayores de 25 años ya estaban viejitas, que ya eran personas mucho mayores. Y usted pensaba que 25 años era un mundo de tiempo y que pasaría tanto y tanto y tanto tiempo antes de usted llegar a esa edad. ¿Recuerda eso? Con toda seguridad usted tiene algunas anécdotas sobre estos temas. Quizá usted le tenía miedo a un familiar, a una persona que quizá le faltaba el pelo, le faltaban unos dientitos y nosotros lo veíamos como niños y nos daba miedo. ¿Usted recuerda eso? Y usted recuerda que quizá usted pensaba que su papá y su mamá eran personas muy, muy, muy mayores y apenas tenían 25, 28, 30 años. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Verdad? ¿Cómo cambian las cosas? Yo tenía un amigo que decía que toda persona de su edad o menos era una mera niña que estaba comenzando a vivir y él ya pasaba de los 60 años. Sin embargo, el hecho es que el tiempo corre y el tiempo pasa rápidamente. Usted abre los ojos y han pasado 20 años, 30 años, 40 años. Y entonces llegan esos momentos en la vida donde ya empezamos a contar el tiempo de una manera distinta. Cuando usted es joven, usted va contando el tiempo desde su nacimiento hasta ahora. Y usted dice, cuando yo era niño, cuando yo era chiquito, cuando yo era chiquita, cuando yo era joven. Pero después de cierta edad, después de los 40 años, usted empieza a contar el tiempo que va a tener a partir de mañana, como decía Alberto Cortés. Y usted empieza a decir, me faltan 40 años, me quedan 30 años hábiles, me quedan tantos años para el retiro. Y luego, uno empieza a contar la vida de manera diferente. ¿Por qué? Porque uno tiene que medir cuánto tiempo le falta para poder alcanzar sus metas, sus proyectos y sus sueños. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. En la Biblia, nosotros encontramos un libro que nos habla de una persona que estaba pasando por esos tiempos difíciles, donde el personaje bíblico está contemplando el final de su vida. Me refiero a la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Filipos, una comunidad cristiana que él fundó y que ahora le está enviando una carta que se encuentra en la segunda parte de la Biblia y se conoce como la carta o la epístola a los filipenses. Como les indiqué en la vez anterior, el apóstol Pablo es el fundador de esta iglesia. Él fundó la iglesia en Filipos y mantuvo una relación muy especial, muy linda, de mucha cercanía con esa iglesia durante toda su vida. Y ahora, el apóstol se encuentra encarcelado por predicar el evangelio, por su fe. Y esa amada iglesia en Filipos le envía a un hermano llamado Epafrodito, que probablemente andaba con otras personas más, para acompañarle y para llevarle una ofrenda de parte de la congregación. Que como le expliqué, probablemente era más ropa y comida que otra cosa. Pablo estuvo encarcelado varias veces durante su ministerio. Nosotros no sabemos exactamente cuál era esta ocasión, pero esta ocasión era distinta. En otros momentos, él había recibido ataques de distintas personas, pero ahora tiene miedo de ser ejecutado por su fe. Y por eso, el capítulo 1, el primer capítulo de Filipenses, es uno de los más conmovedores que hay en toda la Biblia. El apóstol Pablo comienza con una nota positiva. Eso es interesante. Comienza con una nota positiva, afirmando que sus muchos sufrimientos han servido para el avance del evangelio. En el cuartel militar donde se encontraba, que también se llamaba el pretorio, era bien conocido que él estaba allí. ¿Y por qué estaba allí? Que estaba allí por la causa de Cristo, no por ser un criminal. Su buen testimonio, desde la cárcel, le había permitido darle aliento a muchos creyentes. Y había muchas personas que, como dice la Biblia, han cobrado ánimo en el Señor. Y más y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Sin embargo, Pablo reconoce que hay unos cuantos predicadores itinerantes que, a pesar de proclamarse cristianos, se alegran de su encarcelamiento, se han alegrado de sus miserias. Y que, aunque hay personas que de buena fe han tratado de llenar el vacío que ha dejado Pablo, que ya no está afuera predicando, hay otras personas que lo están haciendo solo para opacarle. Están motivados por la envidia. Predican, pero motivados por la envidia. Tienen deseo de pelear, de contender. Eso solamente abona, aumenta los sufrimientos del apóstol. Pero aún así, el apóstol mantiene una actitud positiva y afirma lo siguiente. Pues a pesar de todo, y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo mantiene esa misma actitud positiva, aun cuando habla de su posible ejecución. Demuestra una enorme fe en Jesucristo. Comienza expresando su fe. Comienza afirmando que él espera ser liberado de la cárcel, gracias a las oraciones de los filipenses y de otros creyentes, y también de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, el apóstol también reconoce que su vida peligra. Y eso le lleva a hacer la siguiente declaración solemne. También ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Lo vieron, ya sea por vida o por muerte. Les recuerdo que estas cartas eran leídas públicamente ante la congregación, porque la mayor parte de la gente no sabía ni leer ni escribir. Imagínense usted la sorpresa, el dolor de la iglesia de los filipenses, cuando escuchan que el apóstol Pablo está diciendo que su vida está en peligro. Pero Pablo no se queda ahí, sino que emplea esta coyuntura tan difícil para hacer una de las declaraciones teológicas más profundas que hay en todo el Nuevo Testamento. El apóstol afirma que el propósito de su vida es honrar a Cristo, ya sea por su vida o ya sea en su muerte. Por eso, si él continúa viviendo, va a seguir predicando el mensaje del Evangelio. Y si muere, pues entonces estará ante la presencia de Dios y eso lo cuenta como ganancia. Por lo tanto, para el apóstol Pablo, la muerte ha perdido totalmente su sentido. Porque ya no representa que usted va a perder la vida, sino que si usted muere, gana, gana, gana la salvación que Dios nos ha regalado por medio de la obra de Cristo en el poder del Espíritu Santo. La fe del apóstol es tan profunda que hasta se atreve a bromear sobre su posible ejecución. ¿Quieren verlo? Escuchen lo que dice la Biblia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro un dilema. Pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto. Y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes, para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Ningún condenado a muerte escoge si va a morir o no. Así que Pablo está bromeando con la muerte. Preocupado por la salud espiritual de los filipenses, el apóstol entonces les exhorta a buscar la madurez espiritual, a vivir en comunión con Dios. Y esto lo encontramos en el versículo 27 que dice de la siguiente manera. Solo les pido que vivan dignamente, como lo enseña la buena noticia de Cristo. Porque sea que yo vaya o no a verlos, quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y que se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos por anunciar la buena noticia. Permítanme llamar la atención una vez más a la madurez espiritual y emocional del apóstol Pablo. Este hombre cuyo mayor deseo era seguir predicando el mensaje del Evangelio, no solamente se encuentra encarcelado, sino que está a punto de ser ejecutado. Por lo tanto, el problema no es solamente que ahora no puede predicar, sino que su ministerio puede terminar de una manera tan trágica como súbita. ¿Sorprende? Entonces la forma como el apóstol enfrenta la situación. Él se siente rechazado. Él se siente herido por la reacción negativa de otros predicadores supuestamente cristianos. Está triste. Y sí, tiene miedo, porque él está contemplando lo que puede ser el final de su vida y de su ministerio. Sin embargo, el apóstol no permite que esas circunstancias negativas le alejen de Jesús. Él no permite que nada se interponga en su relación con Dios. Por el contrario, Pablo entonces enfrenta la adversidad con fe. Lo hace con esperanza. Lo hace demostrando que está abierto a lo que la voluntad de Dios pueda traer. Que él está abierto a la voluntad de Dios. Y esta es una tremenda enseñanza para todas aquellas personas que formamos parte de la iglesia hoy. El testimonio del apóstol Pablo en el primer capítulo de Filipenses nos enseña que las personas maduras en la fe están dispuestas a enfrentar con esperanza los problemas que puedan enfrentar en sus vidas. Sí, enfrentar con esperanza los problemas que puedan surgir. Por todas estas razones, usted y yo no podemos permitir que la adversidad nos desanime, que los problemas nos ahoguen, y no podemos permitir que las circunstancias negativas nos quiten la fe. Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, la vida es dura, todos los días, para todo el mundo. No hay una sola persona que alcance el 100% de sus metas. Por eso, nosotros nos tenemos que preparar emocional y espiritualmente para enfrentar tanto los momentos duros de la vida como los cambios que puedan traer los años. Tengamos presente que Dios bien puede usar esos momentos difíciles para moldear nuestro carácter, para abrir nuevas puertas y para llevarnos a alcanzar lo que nunca antes nos habíamos atrevido a soñar. Ahora lo podemos alcanzar por medio de la fe. En muchos sentidos, el propósito de la carta a los filipenses es decir adiós, despedirse de esa iglesia tan amada, porque el apóstol sabía que podía ser ejecutado. Sin embargo, en un nivel más profundo, Pablo también demuestra otra cosa. Y es que él está dispuesto a decirle adiós a sus metas, adiós a sus proyectos y adiós a sus sueños. Pablo está dispuesto a decirle adiós a su ministerio apostólico porque entiende que la muerte de una persona de fe no es una tragedia, sino que es una manera de acceder a esa corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por lo tanto, con autoridad de Dios, yo le digo a usted que su vida no ha terminado. Su vida no ha terminado. No importa el problema que usted esté enfrentando hoy, su vida no ha terminado. Dios tiene futuro para usted. Dios tiene futuro para usted. Tanto en este mundo como en el venidero. Tenemos que abrir nuestras mentes y nuestros corazones a los cambios que Dios va a traer a nuestra vida. Y aun si nuestra propia vida estuviera en peligro, nosotros podemos mirar a la muerte con valentía y decirle que no le tenemos miedo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojiménez.com Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. ¡Suscríbete al Dr. Jiménez en Twitter!